¡Ahí está! ¡A ver si! Ya muchachos, ahora es... ...Rofan... ...Gol... ¡Ay que... ...Deprimitivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está muñecado ahí! ¡Está agraviciado aún! Siendo que ya hay muchas cosas listas Siento que faltan animaciones o algo ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí ya están! Me siento que ya se me hacía que están ¡No! ¡Espera ya! Aunque esto sea una versión vieja, sigo corriendo ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Uy! ¡Yogurreino! ¡Ey! ¡Yogurreino! ¡Yogurreino! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡eee, vous! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Eh! No, estoy acá. Me quedo tan cerca, me quedo tan cerca. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Qué pavo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ah, lo pecado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, fue! ¡Hombrote, por dios, por dios, por dios! ¡Gracias! Bro, creo que es lo que pongo. ¡Pantalones redondos! ¡Pantalones redondos! ¡No, no! ¡Ah! ¡Pantalones redondos! es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un salto de piso, o no, que sea Oye, el rechimo de tu entorno tiene que... Tengo un crime de vuelta Tengo un crime, muchacho Muchacho, muchacho Va 6 estrellas, han sido un crime Para acá Cómo me roban los intents ustedes Claro, como yo no tengo el peor de fuego Vamos, ya se me hagan No, 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 no No, 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 no No, el que si es castle, verdad, que si es, juro que si es castle Juro que si es castle, ah, ah no, canet, les iba, volcano El mapa que si, de menos que diferente, siento que se ve diferente No, se ve diferente, se ve diferente, hay cosas que no cuadran No, si esta diferente, esta diferente, esta diferente Que confundo, quien es, quien, quien es más niente Ah, no hay lava, es cierto, no hay lava Tantos lavas, pecham, pecham No, 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 no. Palos, palos... Palos de los gallos... Ah, no, con la uva, pero es que... ¡Eco! 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 ¡Ah, en Craya! ¡Eco! ¡Para! ¡Ya! ¡Para! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me frees! Me refiero que ella enlaba Enlaba es una ¡Suscríbete al canal! 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 hice un trote, no me hizo un trote no no ven a buscar, ah... no me llevo el karma muchach, el karma ¡camalón! esto, huecos en mundo ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí, apapita? ¡havo! ¡havo! ¡he impar! ¡ah! ya rey en ya ganas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo que poner a mi puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.